Full Harmony Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Mecla lo sensual, la calle y la finura, cuando quiere no disimula El papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Surry Heavyway, el jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, que bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Ey, tocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, o falda pa' que se lo caje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Yo llegué con Jansy, con Charco, en una rata Y trae más sustancia, que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiendo, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.